Tonto Tonto el que no entienda, cuenta una leyenda Que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer Llorando pedía al llegar el día de esposar un galer Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena Pero a cambio quiero el hijo primero que le engendre saber Que quien su hijo inmola para no estar sola poco le iba a querer Luna quieres ser madre y ni encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata que pretendes hacer con un niño de piel Hijo de la luna De padre canela nació un niño, blanco como el lomo de un armiño Con los ojos grises, en vez de aceituna, niño al vino del mar Maleta se estampa, este hijo es un payo y yo no me lo callo Luna quieres ser madre y ni encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata que pretendes hacer con un niño de piel Hijo de la luna Hijo de la luna Y dado al creerse deshonrado se fue a su mujer cuchillo hermano De quien eres el hijo, te has engañado fijo y de muerte la hirió Luego se hizo el monte con el niño en brazos y allí le abandono Luna quieres ser madre y ni encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata que pretendes hacer con un niño de piel Hijo de la luna Y en las noches que haya luna llena será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora, vengo a la luna para hacerle una cuna Y si el niño llora, vengo a la luna para hacerle una cuna fútbol Y si el niño llora, vengo a la luna para hacerle una cuna